¡Día uno de Starscream! ¡Allá vamos! ¡Oye! ¡Ups! Perdón, intentaré ser más cuidadosa. No, no dejaré que algo como un terrible dolor arruine mi vida. ¡Perfecto! Entonces yo le dije a Big Mac, ¡Ve y consíguete tu corral! ¡Oye! ¡Perdón, ese tiene animales adentro! No entiendo. ¿Estás bien? Solo es un poco de lodo. ¡Socen, Socen! ¡Mira! ¡Tantas filas para formarnos! ¡Este día ya es genial! ¡Andando! ¿Miren seguido esta fila? ¿Conocen alguna otra que recomienden? ¡Oye!